Así que el total de plata que se le entregó en las cuentas más efectivo que había en agua potable, 656.972,85 pesos. Entonces, nosotros, realmente, nosotros, ¿cuál es el tema? Este informe, yo lo tenía hecho, porque este es el mismo informe que se le entregó a ellos cuando se firmó el acta de que ellos asumieron. Bueno, este informe yo lo tenía hecho como para que todos estos montos de dinero, todas estas cosas, no con estas cosas, porque no sabíamos que no, y explicaba un poquito algunas otras cosas. Nosotros lo íbamos a presentar a la comunidad. No quiero recordar a nada con los acontecimientos que pasaron en Matilde, no teníamos ganas y no estábamos con ánimo de poder hacer una publicación, y eso no lo hicimos en su momento. Quiere decir que ahora hacemos, contestamos lo que ellos nos dicen y ponemos el informe, ¿no es cierto?, de cómo se le entregó a la comunidad. Lo que manifiesta el doctor Tastugue es, mire hasta qué punto eran desprolijos que tenían la plata del agua potable en un tupper en la gestión anterior. Esa noche, esa noche él se sorprendió, esa noche él se sorprendió de cuando nosotros le dijimos que contara la plata que había en efectivo. Él se sorprendió, él creyó que no, que la plata a lo mejor creía que estaban todos los bancos. Nosotros teníamos esa plata en efectivo porque era un dinero que nosotros lo teníamos que tener en la comuna, ¿no es cierto? Yo creo que hay comunas que también tienen dinero en efectivo. Ahora, yo me pregunto, yo conozco comunas y por este trabajo que ahora ando haciendo y que ando viendo comunas por ahí, recibieron la comuna con 2.000 pesos. Recibieron la comuna con 2.000 pesos y una comuna que no es muy lejos de acá. Sin embargo, siguieron trabajando y están trabajando y siguen apostando hacia adelante y siguen insistiendo. Yo pregunto, acá reciben una obra que el dinero ha gastado, como él dice que estaba en un tupper, para mí no, para mí estaba en un sobre. Pero no es que él diga que estaba en un tupper, que diga todo lo que quiera, pero la plata se la dejaron. No es que la plata no se la dejaron. Por eso, yo también, y también me preocupa y también puedo decir una palabra que no la quería decir, pero es decir, me molesta este título que ellos le pusieron, unos panfletitos que ellos largaron con los constituyentes de Matilde. Estimado contribuyente, la comisión comunal les dará un informe de la herencia de la gestión anterior, como se trabajó durante 22 años, para que usted como constituyente sepa cómo hemos recibido la comuna. Ahora, yo pregunto, tan mala fue la gestión y de poder, como el caso, se adquirió un colectivo, se adquirió una ambulancia, se adquirió un tractor nuevo, que es otra cosa que dicen que no hay ninguna herramienta como la gente. Se adquirieron dos desmalezadoras, uno de un metro cincuenta y una de tres puntos. Se adquirió una rastradisco nueva, que la están usando ahora ellos, marca Campra. Se adquirían todos los años, año por año, los últimos seis años, una moto guadaña nueva por año. Le dejamos una moto guadaña nueva nosotros a ellos. Construcción de 35 cuadras de cordón cuneta, el ripio en la mayoría de ellas. Instalación de 130 columnas de luces. Inicio de obras de desagües hídricos. Construcción de 38 viviendas. Ejecución de obras de producción de agua potable. Mejoramiento y ampliación de redes eléctricas, convenios con la EPE. Construcción de canales Matilde-La Rechea, un canal que hoy soluciona el 80% de los problemas hídricos de la zona sur de Matilde. Construcción de canales terciarios en la zona sur y norte. Construcción de galerías de nichos, instalación de parques infantiles. Construcción de acceso al cementerio, construcción de acceso al ripio en la Plaza Matilde. Elaboraciones de anteproyectos de gas y cloaca. El proyecto de cloaca está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. Está en Elenosa, en Buenos Aires. Se procedió también a condicionar canales, limpieza, preubicación. Construcción del edificio del centro jubilado. Entonces yo esto me preocupa. Me parece que no fueron 22 años sin hacer nada. O como ellos lo quieran tomar a este título. A mí realmente este título me preocupa. Entonces, ¿qué digo? Nosotros vamos a seguir, yo por lo menos desde el lugar donde estuve, a seguir colaborando para que Matilde progrese. Yo quiero que Matilde siga progresando. Tenemos una obra importante que no sabemos nada. Nosotros habíamos hecho una presentación a Litoral Gas, ¿no es cierto? Ya empezando con la tramitación, no sabemos nada. Si llegó algo, no llegó. ¿Qué contestaron? A lo mejor no contestó nada a Litoral Gas, ¿no? Porque también sabemos que con los problemas que hubo con ese problema de Rosario, están todos los medios frenados, todos los expedientes. Suena, a ver, yo sabía que voy a ser el abogado del diablo. Sí. Pero mucha gente que está escuchando la radio va a decir, bueno, Carlos Bertozzi, ahora manifiesta, bueno, no sabemos qué es lo que pasa con la obra de gas natural que no se hace y usted estuvo 22 años al frente de la Comuna y no se hizo. Bueno, no, no, por supuesto. Si se exige ahora en cuatro meses hacer gas, sería una situación extraña. No, 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 escúchame, yo te digo que en un detalle de cosas, en un anteproyecto, por decirlo, dentro del anteproyecto, está, ¿no es cierto? Yo lo que te digo es eso, de que nosotros, por lo menos hicimos el anteproyecto. Carlos, cuando usted digo, ahora ya pasó el tiempo, cuando está ahí con la familia, con los amigos, dice, a ver, si hicimos todo eso, ¿por qué perdí? ¿Se lo pregunta usted por qué se perdió? Me lo pregunto, yo me lo preguntaron varios. ¿Y por qué perdió? Porque a lo mejor también la idea, la gente no quería un cambio, de muchos años, yo creo que a veces la gente se cansa de la cara de uno, ¿no es cierto? Entonces la gente también quería un cambio, y bueno, lógicamente esta gente propuso muchas cosas, cosas que a lo mejor son coherentes, cosas que se pueden hacer.